¡Fermín! ¡Fermín! ¿Qué estás haciendo, querido? Aquí me ve, limpiando. Muy bien, ¿eh? Me gratifica, Fermín, ver la gente trabajando en lo que le gusta, ¿eh? No se pare, no se pare, no se pare, Fermín, siga, siga, siga ahí abajo. Ya que está, ¿por qué no me saca un poquitito de brillo en los zapatos? Ahí, muy bien, muy bien. Ahora el otro, no se pare todavía, el otro. ¿Qué estás haciendo? Muy bien, muy bien. Si hay algo a lo que yo le doy prioridad en mi escala de valores, Fermín, es a la pulcritud y al aseo personal. Igual que yo, yo que se seco. Ay, qué asquerosidad, por favor, qué desagradable. Veo, Fermín, que usted se queda en las intenciones. ¿Usted se vio esas manos, Fermín? ¿Usted se miró esos dedos? ¿Dónde se estuvo metiendo los dedos, Fermín, por favor? ¿Y este uniforme? ¿Lo que es ese delantal guardapolvo o cómo se llame? ¿Hace cuánto que no lo lava, Fermín? ¿Y cuántos años hace que estoy en la escuela? Dios mío, qué olor que tiene. Yo no sé si el olor le sale de la boca, de abajo los brazos, ¿no? Y esas manchas, esas manchas de grasa todas amarillas con tres dedos marcados por todos lados. Ese uniforme parece el mapa del continente africano. Sí, 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 siete, siete. ¿Siete qué? ¿Siete qué? Siete años que no lo lava. Mire, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa, Fermín. Se va inmediatamente para la tintorería, se saca ese uniforme, se lo tira al japonés de la tintorería y sale corriendo, Fermín. ¡No lo quiero ver así! ¡No lo quiero ver así, Fermín! ¡Por favor! A ver qué números van a salir, por favor, de desesperada. No, 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 haga silencio, que ya está por soltear el bingo millonario. No podemos subir el volumen. No podemos subir el volumen de la boca. ¡Aúdia, por favor, bajen ese volumen! No quiero que se entere. ¡No lo se acabe! ¡No lo se acabe! ¡Oh, la nena, por favor! ¡Apliado te digo como los maestros ya, que nos ganemos el bingo! ¡Vos no reze! ¡Tu rezo va a ser en contra! ¡Si vos rezas, no vamos a ganar! A ver qué dice, qué dice. ¡Que vamos a ganar! ¡No vamos a ganar! ¡No vamos a ganar! ¡El cincuento, Noel y el premio está en este cuide! ¡Está acá! ¡El trece, el diecinueve! ¡El trece, el diecinueve! ¡Estos qué lindos números! ¡Por favor! ¡Ganá, ganá, ganá! ¿Por qué ganó la jefe? ¡Ganá! ¡Un solo ganador! ¡Un solo ganador! ¡Ganá! ¡Ganá el número que yo juego siempre! ¡Lo dije! ¡Sí, ganá el hijo! ¡Viva! ¡No tiramos! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Acá te van a dar el nombre de Fermín! ¡Ven! Nos casamos, Fermín. Nos casamos este mes que viene. Siempre nos amamos en secreto. Le digo a todo el mundo. ¡Claro sí! Ya hay tiempo de decirlo, Fermín, a la que somos millonarios. ¡Venga, Fermín! ¡Una malata! ¡Pero no lo dije! ¡Sí, yo lo dije! ¡El premio está en esta escuela! ¡Lo dije yo que estaba en premio en la escuela! ¿Qué le pasa? ¡El premio! ¡Afloje esa boletita, Fermín! ¿Qué le pica? ¿Le pica algo? A ver, Fermín. ¡Ayúdeme a buscar! ¡Se da la cuenta! ¡El billete, el billete! ¡No tiene el billete! ¡No lo tiene! ¡Pero no tiene! ¡Pero no tiene! ¡Este viejo de mierda! ¿Dónde está el billete? ¿Dónde está el billete? ¡Ya sé! ¿Dónde está? ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¿Dónde está? ¡Ya llevé el uniforme a la tintorería! ¿Cómo a la tintorería? ¡Si será pelotudo este hombre! ¿Cómo va a lavar ese uniforme? Ese uniforme mugriento que le quedaba tan bien, Fermín. ¡Por favor! ¡Pero no tiene, hijo! ¡Pero a mí no me tiene que hacer caso! ¡Yo estoy loca! ¡Estoy borracha! ¡Aparece el borrador! ¡Dicen que es un japonés! ¡El japonés de mierda! ¡El japonés de la tintorería que encontró la bonita! ¡Al final gana el japonés y nosotros vamos a tener que comer arroz hervido el resto de nuestras vidas! ¿Por qué? ¿Por qué le debió hacer un indio? ¿Vio que por más que lo buscamos no lo pudimos encontrar? ¡Por su culpa! ¡Solete!